La norma primero es ser coherentes. Muchas veces tú no puedes exigir a tu hijo que no coma con el móvil encima de la mesa si lo tienes tú. No, es que es mi trabajo muy importante, lo siento. Los profesionales o la gente que se convocan a la educación y sobre todo, fíjate, la edad incluso de inicio en redes sociales legal como Facebook y tal, es 14 años porque se supone que tienen ya un cierto uso de razón para poder manejar esta herramienta que puede ser muy buena pero muy peligrosa. No le podemos coger a nuestro hijo un móvil o un ordenador o lo que sea, tira, y no tiene ni idea de lo que hace. Entonces decías, ¿cómo puedes enseñarle a tu hijo? Como a veces es muy abstracto esto en las redes sociales, llévatelo a la realidad. Hay un anuncio muy bueno, yo creo que a lo mejor ya lo habéis publicado, que es inglés. Una niña de 13 años coge un cartel con su foto, su dirección, su teléfono, no sé qué más cosas pone, llega al jardín de casa y lo planta. Entonces se va dentro. La gente que empieza a pasar por la calle ve el cartel. Pasan gente del colegio, niñas del colegio, hacen una foto y ya empiezan a viralizarla. Pasa un depredador, se meten en la casa. Mientras están estas imágenes van preguntando a niños del colegio. Oye, ¿tú pondrías un cartel con tu foto, tu dirección en la puerta de tu casa? Estás tonto, además los ingleses, esa sabiduría. Qué pregunta más absurda un niño pequeño. Oye, ¿y tú publicarías o le darías una foto tuya en ropa interior? No, hombre, qué guadal. Claro, al final le dicen, ¿tienes Facebook? Sí. ¿Qué has puesto en Facebook? Entonces los niños empezaron a pensar, pues tú mi dirección, he puesto mis gustos, he puesto si estoy o no estoy en casa. He puesto fotos a veces para gustar más. Entonces al final a tu hijo o a tu hija le puedes explicar eso. Oye, ¿tú por la calle, hijo o hija, insultarías a una persona? No, hombre, ¿por qué lo vas a hacer en WhatsApp? ¿Por qué lo vas a hacer en Facebook?